Bueno, muchas gracias por acompañarnos en el quinto seminario en español de los educadores de productos agrícolas frescos de la Alianza PSA. Este día tenemos un tema muy interesante, el valor de la trazabilidad en la inocuidad de los productos agrícolas frescos. Vamos a tener a dos panelistas, a Davis Blasini de la Alianza, quien estará dando una pequeña reseña sobre la norma propuesta de trazabilidad de la FDA. Y luego tenemos el gusto y el grato privilegio de contar con Arlene Barrantes de la empresa Dole, quien nos estará presentando su sistema de trazabilidad que la empresa aplica. Dicho eso, quiero compartir con ustedes algunas instrucciones. El audio de todos los participantes estará desactivado. Al final de esta reunión tendremos tiempo para contestar preguntas. Por ello, siéntanse en total libertad de usar el chat o la caja de preguntas y respuestas para poder hacer sus comentarios o sus preguntas o preguntas de seguimiento incluso. Esta sesión será grabada, de hecho ya está siendo grabada y se compartirá al final de este seminario en nuestro sitio web y también será enviada en la lista de correos electrónicos de la Alianza en Español. Muchas gracias a Arlene Barrantes Romero de la empresa Dole por compartir todo su conocimiento y su experiencia en este apasionante tema de la trazabilidad. Muchas gracias, Arlene. Agradecemos al equipo por el soporte. De hecho, esta tarde nos acompaña nuestra directora, la doctora Beb Sivín, y nuestra coordinadora, dona Clemens. También nos acompaña Tommy Saunders, que es asociado de extensión en el sureste. Lauri George, que es la asociada de extensión en el medio oeste. Y por supuesto, Laura Acuña, que es asociada de extensión en español. Y Davis y Mariana, que ambos son asociados de extensión en español. Y mi persona, Ricardo Orellana, que también mi trabajo es de asociado de extensión en español. Muchas gracias a todos. La bienvenida. Expresar de nuevo nuestra gratitud y el privilegio de contar con todos ustedes. Son bienvenidos todos los instructores de la Alianza y también otras personas interesadas en este tema. Como ya les comentaba, tendremos dos presentaciones este día. La primera a cargo de Davis. Y como pueden ver acá, él nos hablará sobre básicamente la norma propuesta de trazabilidad en términos muy generales. Y luego Arlén Barrantes Romero, quien trabaja para la empresa Dole, estará compartiendo su sistema de trazabilidad en frutas tropicales. Después de la presentación de Arlén, tendremos espacio para preguntas y respuestas. Y vuelvo a enfatizar que pueden usar el chat y también la caja de preguntas para poder hacer sus comentarios, sus preguntas que quieran hacer a medida cada uno de los panelistas va avanzando en sus presentaciones. Siéntanse en la libertad de hacer las preguntas. Vamos a tener personas apoyándonos para poder registrar todas las preguntas y compartirlas con nuestros panelistas al final de las presentaciones. Luego habrá un espacio donde Mariana nos compartirá cuáles son los próximos eventos en español de la Alianza. Y con esto yo quiero pasar la palabra a mi colega Davis Blasini. Sí, gracias Ricardo por tu introducción. Como él dijo, hoy vamos a explorar este tema que está tan interesante y que está cobrando mayor y mayor relevancia, que es la trazabilidad, específicamente cuando hablamos de trazabilidad en la inocuidad de los productos agrícolas frescos. Yo de nuevo soy Davis Blasini, asociado de Extensión Español basado en Phoenix, Arizona. Y voy a dar una introducción muy básica de conceptos muy generales de trazabilidad para asegurarnos que todos tenemos el mismo nivel de conocimiento y de entendimiento de los conceptos que Arlene va a explorar después de mi corta presentación. Arlene es una especialista senior en la inocuidad de los alimentos de Dolph Tropical Products. Ella tiene una vasta experiencia y conocimiento en todo lo que es productos tropicales, piña, banana, pero aparte en trazabilidad. Justamente al venir de una empresa con un sistema tan sofisticado de trazabilidad, Arlene de verdad tiene bastante conocimiento y experiencia sobre este tipo de sistemas. Y estamos muy agradecidos, Arlene, a que nos acompañes hoy. Nosotros colaboramos contigo hace un año y fue muy grato. Siempre aprendimos mucho contigo y esperamos que esta no sea la excepción. Seguir aprendiendo de ti, de tu experiencia y de nuevo muchas gracias por estar con nosotros hoy. También quiero darle muchos saludos. Veo mucha gente de Latinoamérica, Colombia, gente de Quintana Roo. Estuvimos hace, no hace mucho allá. Veo tres, cuatro personas de Quintana Roo, México. Gracias por participar. Vemos una audiencia bastante nutrida de Latinoamérica y también de aquí a Estados Unidos. Gracias por asistir hoy. De Guatemala. Ok, gracias. Ok, pero vamos justamente. Cuando hablamos de trazabilidad. Y esto es un concepto que nosotros, si ustedes se recuerdan de nuestros cursos, que nosotros exploramos en mayor detalle en el último módulo de nuestro curso, en el módulo 7. El plan de inocuidad de los alimentos en la huerta es lo que hablamos en ese módulo, pero la segunda mitad de ese módulo justamente nosotros empezamos a explorar este concepto de trazabilidad. Y nosotros nos referimos a un concepto que puede ser mejor digerido por agricultores, por productores. Y como ustedes ven aquí, trazabilidad es ese proceso que puede identificar de dónde viene un producto y hacia dónde va. En muy sencillos términos. Y le decimos un paso hacia atrás, un paso hacia adelante. Y justamente eso lo hacemos para no darle mucha ansiedad al productor al decirle o a tratar de tal vez pueda malentender que el productor tiene que ser encargado o tiene que conocer todo el sistema desde el comienzo en la huerta hasta el consumidor final, cuando ese no es el caso. Aquí la idea es que el productor es responsable o tiene que mayormente enfocarse en esos pasos consecutivos. O sea, de un paso hacia adelante y el paso hacia atrás. Justamente para tener una mejor idea hacia dónde va ese producto. La tradicionalidad de un producto requiere definir y seguir una parte definida del cultivo. Una unidad del cultivo, una parte, una subparte del cultivo tiene que ser bien definida para poder empezar un sistema de trazabilidad exitoso. A esta unidad pequeña o subparte de la producción se le conoce como lote. Esa es una definición muy básica de lo que es trazabilidad. La trazabilidad se basa en estos lotes. Otra cosa que es muy importante al hablar de lotes es estas pausas de limpieza. Y aquí de nuevo me refiero a nuestro curso de capacitación, capacitando al productor. Estas pausas de limpieza ustedes pueden, cuando llegan al módulo 7, justamente volver a tocar estas definiciones que tocamos como limpieza y desinfección que las tocamos en el módulo 6. Porque son básicas cuando hablamos de pausas de limpieza. Para poder tener dos lotes distintos tenemos que debería asegurarnos que tenemos pausas de limpieza que son efectivas. Justamente en limpiar y en desinfectar todas las superficies que hacen contacto con los productos y todos los utensilios y herramientas. De otra forma no va a haber una forma bien efectiva de separar los distintos lotes. Y ahí justamente viene la idea de esta trazabilidad que al tener estos lotes nosotros podemos ver si hay un problema con un lote. Los otros lotes subsecuentes no tienen el mismo problema de contaminación que el primer lote, por ejemplo. Entonces justamente aquí nosotros podemos usar estos conceptos que tenemos en el módulo 7 para explorar este mundo de la trazabilidad. Otra cosa muy importante es que estos lotes tienen que ser identificables. De otra forma justamente no habrá forma de verdad ver a dónde llegó ese lote, a dónde se fue ese lote. Esa es la idea de la trazabilidad, poder de verdad identificar a dónde se fue cada parte de ese producto. Y esto va justamente a depender de lo complejo o lo grande de la operación agrícola. Aquí tenemos a Arlen Hoy, que es una que ya maneja operaciones bien complejas, pero para productores medianos y pequeños estos sistemas van a variar bastante, van a ser distintos. Y aquí está la idea, que estos son sistemas que deben ser adaptados a las necesidades y a lo que un productor pueda o lo que se le requiera. Y trazabilidad justamente ha cobrado, cuando decimos que ha cobrado mayor importancia, es justamente por esto. La FDA en el 2020, septiembre del 2020, publicó una norma propuesta de trazabilidad. Eso es algo que ya estamos esperando. Hubo un periodo de comentarios para esta propuesta de ley de trazabilidad, desde septiembre del 2020 hasta el 22 de febrero del 2021. Ahora estamos, ya eso pasó, ahora estamos a la espera de la publicación de la versión oficial, de la versión final de esta ley de trazabilidad o esta norma de trazabilidad. Y es por eso, y esto justamente denota la importancia que trazabilidad ha cobrado en la industria de los productos agrícolas frescos. La FDA lo ha visto, lo ha notado y justamente ha tomado cartas en el asunto al tratar de tomar ciertas regulaciones al respecto de la trazabilidad. Y es muy importante enfatizar aquí que una vez que eso, y estamos esperando que esta ley se publique a finales de este año o principios del año que viene, pero es importante decir que una vez que esa versión final se publique, va a haber un tiempo de dos años para que se pueda implementar esta norma. Entonces, eso es algo que nos gusta a nosotros enfatizar en el módulo 7, justamente para darle esa idea de que esto es un concepto importante para entender a todos los productores. Y específicamente para ciertos tipos de productos. Y aquí de nuevo me gusta enfatizar la palabra propuesta, porque esta ley, lo que ellos han hecho, lo que nosotros sabemos es una norma propuesta de trazabilidad. En esa norma propuesta, que no sabemos si va a lucir de la misma forma al final, ellos tuvieron una cierta lista de productos. Y aquí como ustedes pueden ver, están los pepinos, los melones, los tomates, las hierbas aromáticas, chiles, frutas tropicales de árbol, vegetales de hoja verde, germinados y frutas y vegetales cortados y frescos. Entonces, esto es una lista que pues esto estuvo en la norma propuesta, puede ser expandida, puede ser reducida, se puede quedar exactamente como está. Pero esto es algo que nos gusta decir a productores cuando sabemos en nuestros entrenamientos que tenemos productores con estos tipos de productos. Mencionarles que ellos pueden en un futuro ser objetos o estar cubiertos por esta nueva norma de trazabilidad. Muy importante aquí, una diferenciación entre la norma de no cuidar los productos agrícolas frescos y esta nueva norma de trazabilidad. Y esto es lo que es propuesto, que aquí vemos que se incluyen peligros biológicos, que es lo que básicamente nos enfocamos en la norma de no cuidar los productos agrícolas frescos. Pero aquí se le da el añadido de toxinas químicas agudas que presentan un riesgo inmediato para la salud pública. Entonces, es una cosa interesante de ver aquí en esta nueva, en esta norma propuesta. No sabemos exacto cómo va a lucir, pero estamos a la espera de que se publique en un futuro no tan, no tan lejano. Y si seguimos a la otra. Ok, y ya sin más un preámbulo, yo aquí le quiero volver otra vez a agradecerle a Arlen. Arlen nos acompaña desde Costa Rica. Ella es ingeniera en biotecnología. Ella es graduada del Instituto Tecnológico de Costa Rica, de su país de origen. Pero aparte tiene una maestría en ciencias en calidad de alimentos, con énfasis en la cuidar alimentaria de la universidad. Y centro de investigación Wageningen de los Países Bajos. Desde sus inicios laborales ha trabajado para la empresa DOL. O sea, ella tiene ya tiempo con DOL. Pero también del 2016 al 2018, ella trabajó en la finca de piñas del Muelle, realizando trabajos de supervisión en el Departamento de Investigaciones y en diversas labores de finca orgánica. Del 2009 al 2014, trabajó como supervisora de calidad de las fincas de banano de Standard Fruit Company en Costa Rica. Y desde 2016 hasta la fecha, se desempeña en la función de Food Safety Senior Specialist en DOL Tropical Products. En agosto del 2018, PSA, nosotros le otorgamos el certificado de entrenador líder de la alianza. Es un honor tener a ti como entrenador líder, parte de nuestra familia. Y al hablar de DOL, nosotros muchos conocemos DOL, es una multinacional, es una empresa bastante grande, productora, comercializadora y exportadora de productos frescos por más de un siglo. Es por eso de lo famosa y de lo extensa que ella es. DOL Frutas Tropicales se especializa en frutas frescas, especialmente el banano, piñas, plátanos y bananos exóticos. Algunos datos importantes que hablan sobre DOL es que tiene la posición número uno a nivel mundial de ventas de banano convencional, primer productor de piña orgánica en el mundo, segundo productor de piña convencional a nivel mundial, líder mundial en producción y exportación de piña certificado con la etiqueta de comercio justo, primer comercializador de banano orgánico a nivel mundial y es líder en diversificación de musasias y en la búsqueda de nuevas opciones de frutas frescas. Que dicho sea de paso, es algo muy interesante que hasta podemos organizar otra hora para conversar sobre eso, porque es algo que es muy interesante, pero eso no es lo que nos atañe el día de hoy. El día de hoy es trazabilidad y con eso concluyo mi corta presentación y te doy la palabra a ti, Arlen. Bueno, buenos días. Muchísimas gracias a todos por asistir. Yo feliz de ayudar y de estar aquí y compartir un poquito lo que la empresa hace. DOL es una empresa bastante grande. Tal vez no somos gigantescos, ¿verdad? Pero sí exportamos nuestros productos a Estados Unidos, Europa, Asia, Medio Oriente. Entonces, hemos tenido un alcance grande. Somos una empresa que nos dedicamos desde el cultivo hasta la compra y exportación. Entonces, nosotros vemos toda la cadena suplidora. Por eso es tan importante este tema de la trazabilidad. Bueno, nuestro primer paso en la trazabilidad inicia en la finca. Cada finca propia o independiente, cualquier granja que le produzca una caja DOL debe de llevar esta primer carátula, donde viene el código de la planta empacadora, la cantidad de cajas que van a ir en esa paleta y el tipo de producto. Todo lo que DOL exporta va en cajas y la mayoría de cajas se hacen en paletas. Bueno, no, todas las cajas van en paletas. Hay paletas de 48 cajas, de 54 o hasta de 70 dependiendo del producto. Entonces, el producto viene del campo, llega a la planta empacadora, pasa su proceso de limpieza, de poscosecha, aplicación de mezcla poscosecha, empaque. Se forman en paletas estas cajas y estas paletas van a ser incluidas en un contenedor. Entonces, cada paleta que se arme va a llevar esta carátula. Siguiente. Esta carátula además, en sus cuatro lados de la paleta, esta carátula además tiene un código de barras, pero la paleta en sus cuatro lados, porque es cuadrada, va a llevar un código de barras. No solo lo vamos a tener en la carátula, sino que lo vamos a tener en cada lado. Ese código de barras es una etiqueta SSCC. Esta etiqueta significa Serial Shipping Container Code. Y es un número estándar que no lo provee utilizando el sistema GS1, que es un sistema mundial que ayuda a identificar unidades logísticas. Esta etiqueta debe de cumplir con todos los lineamientos de este programa o este estándar GS1. El proveedor de etiquetas, el que nos vende a nosotros estas etiquetas SSCC, debe utilizar un sistema de software que verifique que el 100% de esas impresiones no están duplicadas, o sea, no tenemos un número que vaya en dos, tres o cuatro paletas jamás, es un número único por paleta, y que además ese sistema almacene los datos. Porque es la única forma en que nos podemos asegurar que en cinco, seis o diez años, ese código no vuelve a ser utilizado. ¿Qué es lo que pasa? Este es un código de bastantes dígitos, si no me equivoco son 18 o 16 dígitos, ahí no los conté bien, pero entonces llegar a alcanzar la cantidad de números nos lleva bastante tiempo. Los primeros números de ese código es el código único de DOL. Entonces, cualquier producto que DOL saque siempre va a llevar esos primeros números iguales. Y la última mitad ya es ese código de paleta que va a ir variando. Entonces, el primer segmento le pertenece a DOL, a cualquier producto que DOL produzca, y el segundo segmento ya es ese número que se va a ir variando, que va a ir generando durante todos estos años. Cuando ya la paleta está armada, tiene la carátula, y le pusimos los códigos de barra a cada lado, es agregar una pequeña etiqueta blanca a cada una de las cajitas, como lo pueden ver a la mano derecha. Correcto. Entonces, utilizamos la pistolita que está a mano izquierda. Entonces, ese sticker lo que nos va a diferenciar o lo que nos va a ayudar es a determinar el batch. Para nosotros, el lote es la paleta completa, esa es nuestra unidad de producción, pero tenemos un batch que es la caja. ¿Qué es lo que pasa? Cuando nosotros vendemos a los supermercados, podemos venderles contenedores completos o podemos venderles paletas. Los supermercados usualmente desarman las paletas y los ponen a los exhibidores. Muchas veces al desarmar las paletas, ellos pierden estos códigos SSCC o pierden la carátula. Entonces, cuando hay un reclamo del mercado, ellos van a la caja directamente y pueden ver este stickercito blanco. Aquí vamos a identificar el producto y vamos a identificar el productor. Esta etiqueta va a tener entonces dos líneas. En la línea superior, que es lo que está enmarcado en verde, correcto, vamos a tener el número del lote, la última sección. ¿Se acuerdan que SSCC tenía bastantes dígitos y que la mitad era el único, era el código único de DOL? Entonces, la segunda mitad, que es el número que va a ir cambiando, es la que vamos a poner en esa línea verde, correcto. En la segunda línea, entonces, para esta diferenciación de batch, vamos a utilizar el sistema DOL, donde los dos primeros dígitos me van a dar el código del país. ¿Qué es lo que pasa acá? Ahora, en el código del país, nosotros sabemos que el número uno le pertenece, no estoy viendo acá la parte de abajo, pero bueno, en este caso, el número cuatro le pertenece a Honduras, el número tres le pertenece a Ecuador, el número uno le pertenece a Costa Rica. Entonces, es un sistema interno de DOL donde cada país en el que produce, compra o exporta, tiene un código. En el caso de México, es el número diez. El tercer dígito y el sexto me van a decir la semana de producción. El año tiene cincuenta y uno, cincuenta y uno, cincuenta y dos semanas, si no me equivoco. Entonces, siempre vamos a poner en qué semana se produce. En DOL, las semanas empiezan el domingo, no el lunes. Entonces, a partir de ahí, nosotros vamos a poner, en este caso, la semana diecinueve, que fue la que se está produciendo, esta caja de piña, pero no la ponemos normal, sino que invertimos el número. Entonces, por eso tenemos primero el nueve y después el uno. El dígito número cuatro, que de casualidad tiene acá el número cuatro también, me va a decir el día de la semana en que produce esa caja. Entonces, como iniciamos el domingo, que es el día uno, en este caso, me estaría diciendo que esta caja se produjo el día miércoles, que es el código cuatro. El nueve, que es el quinto dígito, es un número fijo, ese no va a cambiar, siempre se va a mantener ahí. Y los últimos cuatro dígitos son los códigos de la planta empacadora. Entonces, nosotros utilizamos para planta empacadora cuatro dígitos siempre. Igual, para lograr tener un número serial que no se vaya a terminar tan rápido, que nos permita esa factibilidad de estar incluyendo plantas empacadoras y que nunca se repita. No puedo tener un mismo código de planta empacadora. Puedo tenerlo entre un país y otro, porque como ustedes vieron, la trazabilidad inicia con el código del país. Entonces, puede ser que Costa Rica y Ecuador tengan dos plantas empacadoras que sean el código doble cero diez, por ejemplo. pero nunca va a ser el mismo porque el de Costa Rica va a empezar con cero uno y termina con diez y el de Honduras va a empezar con cero cuatro y terminaría con diez. Una vez que la paleta está armada, tiene la carátula, los cuatro stickers de trazabilidad SSCC, además, cada una de sus cajas tiene esta etiquetita blanca, esa paleta va a ser incluida en el contenedor. cuando yo ya voy a incluir la paleta al contenedor, significa que esta hojita blanca que tenemos aquí en la esquina que se llama manifiesto, que lo que hace es contarnos lo que está ocurriendo en esa unidad de producción, va a tener los veinte stickers de las paletas. El contenedor lleva veinte paletas, el manifiesto debe de tener esas veinte stickers. Entonces, yo no puedo tener el contenedor vacío y el manifiesto con las veinte stickers llenos, eso no puede ocurrir. Cada vez que agrego una paleta al contenedor, debo agregar un sticker al manifiesto y ese es el orden correcto en que yo voy haciendo las cosas. Este manifiesto me va a decir en qué finca se está produciendo, en qué empacadora, qué día, en qué número de contenedor, porque nuestros contenedores también tienen un ID, se está agregando la paleta, estoy poniendo los tipos de paleta, pongo la nota de calidad, además escribo el tipo de producto que lleva y pongo la hora en que llegó el contenedor y la hora en que salió de finca. Toda esa información está en esa hojita. Entonces, llegamos al paso cinco, que ya es cuando digitalizamos toda esa información. Es un proceso rápido gracias a que tenemos estos códigos de barra, entonces con el lector de códigos de barra la persona va digitando de manera eficaz. Esto ayuda a evitar errores también. A veces puede ocurrir que el código de barra no se lee bien, entonces la persona debe digitar el número que siempre va a estar puesto debajo del código de barra, pero es lo que menos ocurre. Toda la información que estaba en esa hojita va a ser ingresada al sistema. Y con eso entonces vamos a entrar a lo que es el sistema que es el Latin Traceability System o conocido como Latin Trace. Para poder tener acceso a este sistema debemos de solicitar el acceso, un User Access Request. Debemos de mandárselo al departamento de IT y la persona encargada de este sistema es quien debe autorizar o denegar esta aprobación. Es decir, que no cualquier persona puede tener acceso a sistema de trazabilidad. Solo personas que de verdad deben de trabajar con ello. Entonces, cuando te dan tu usuario ya puedes entrar. ¿Qué tenemos en Latin Trace? Bueno, tenemos la configuración que es donde creamos los países en los que trabajamos, las divisiones que hay entre cada país. Por ejemplo, en Costa Rica tenemos banano y piña. Entonces, el país sería Costa Rica, la división, banano que se llama Standard Food Company o la división piña que se llama Agroindustria Piña del Bosque. Tenemos los idiomas, los programas que vamos a utilizar, los usuarios que pueden entrar, los grupos de usuarios porque algunos son de lectura, otros son de cosecha, otros son gerentes de división, entonces existen grupos. Y también tenemos las fincas y los orígenes porque obviamente todo va a iniciar desde donde fabrique la caja. entonces también tengo que hacer que el sistema lo pueda reconocer desde ahí. Entonces, tengo cuál es la finca, si el transportista es propio o independiente, cómo se llama, qué código tiene, qué tipo de plantación es, el banano convencional, el banano orgánico, el banano exótico, espiña convencional, espiña orgánica, son plátanos, es baby bananas, es bread macau, todo eso está ahí inscrito. También en qué zona se encuentra, a qué organización le pertenece, el sistema de cultivo, aquí entonces hablamos de nuevo si es orgánico, si es convencional y también tenemos los embarques. Los embarques, esta sección es donde nosotros tenemos el barco, el puerto, el mercado, los países que van a llegar, el país de destino, el tipo de barco, los liners que son los que llevan los contenedores y también el embarque para nosotros es la combinación del barco y el número de viajes, porque DOL tiene sus propios barcos, también utilizamos navieras externas, pero ese barco durante el año puede hacer diferentes viajes, entonces, por ejemplo, el DOL California es un barco, cuando hace su primer viaje en el año sería DOL California 001, cuando hace su último viaje del año sería el DOL California 235, por ejemplo, entonces, cada uno de sus viajes va a tener también un ID, que eso nos permite saber este contenedor, en qué barco se montó, de qué viaje fue, entonces, con eso sabemos en qué fecha zarpó el barco y en qué fecha regresó. También tenemos los productos, porque a pesar de que es banana y piña, existen diferentes categorías, banano que va en gajos, banano que va en gajos, pero el gajo debe ir encintado y debe pesar tres kilos, tenemos clase extra, tenemos clase económica, tenemos la clase premium, tenemos dedos sueltos, tenemos gajos de dos dedos, de cuatro dedos, entonces, dependiendo de lo que nos pidan, así va a estar ahí. Aquí también viene el GTIN, que es un número internacional de producto y tenemos el manifiesto, que el manifiesto es donde entonces nosotros creamos toda esta información que ya les expliqué desde la formación de la paleta hasta la entrada del contenedor, lo que la persona va a ir digitando gracias al lector de barras y este manifiesto me va a enviar un ASN, que es un número electrónico, porque este sistema Latin Trace se me va a conectar con otro sistema que es el de exportación, donde le va a pasar toda la información que yo acaba de digitar para que pueda entonces el sistema de exportación también entender qué es lo que está ocurriendo. Entonces, esto es una visualización de nuestro sistema, no es nada fuera del otro mundo, ¿verdad? Es una pantalla sencillita, vemos el nombre en la esquina izquierda, Latin Trace, vemos en esa barrita amarilla cada una de las secciones que yo les acabo de hablar, Serap, Pincas y Orígenes, Embarques, en este caso les presento Pincas y Orígenes, donde ustedes pueden ver a la izquierda todas las diferentes secciones que tenemos, que en verde está la categoría como maestros, tablas, y en blanquito entonces tenemos cada una de las cositas que podemos ir haciendo dentro de esas secciones. Y en el centro, ¿verdad? Ahí les estoy enseñando, por ejemplo, para Costa Rica, los productores que tenemos de Banan. Entonces, si pueden ver, cada una de las fincas tiene su propio código, tiene su propio número, y me dice si es un productor, si es una finca, si es un centro de acopio, y también me dice qué plantación tengo. Ahí, si ustedes pueden ver, hay una que dice Estado, entonces ahí lo tengo activo. ¿Para qué me sirve este Estado? Si hay una finca que ya no va a seguir trabajando con Dol, o que va a desaparecer, yo la inactivo, y eso me queda en la historia. Todo lo que esa finca produjo siempre se va a tener en nuestros sistemas porque nos permite tener el histórico. Además, si esa finca vuelve a producir a Dol, entonces la volvemos a activar y puede seguir adelante, no hay que volverla a crear. ¿Por qué es importante este botón de activar o inactivar? Porque si una finca ya no está trabajando más en Dol y yo la mantengo activa, cuando estoy digitando el manifiesto, me puedo equivocar, puedo poner el código de finca incorrecto, por ejemplo, tal vez era el 370, pero yo marqué el 371 porque el 1 está a la par del 0. Y entonces estoy digitando un error porque estoy diciendo que la fruta provino de un origen que no es correcto. Entonces, por eso es importante ese simple botón de activar o inactivar que nos permite evitar errores en trazabilidad. En esta sección igual de finca y orígenes les muestro entonces qué es lo que nosotros ponemos en información. Se le da un código, se le da un nombre, se le da un nombre corto, se pone el tipo de plantación, las zonas, si ocupa o no registro de la FDA, se pone quién es el transportista, a quién se le paga la fruta. Después pongo cuáles son las empacadoras que tiene esa finca porque una finca puede ser muy grande y puede tener tres empacadoras como es este caso o cuatro. pongo el nombre de la razón social de esta finca, pongo su cédula jurídica y la dirección. Entonces, es bastante la información que está asociada y si entro a estas empacadoras que vemos acá abajito que dice guapiles uno, guapiles dos, guapiles tres, cada una de esas tiene otra información más, como por ejemplo coordenadas geográficas y otras cosas pero por el momento solo quería que vieran el nivel de información que vamos poniendo. Bueno, en cuanto a embarques, como les decía, entonces tenemos el barco, tenemos el número de viaje, le ponemos el liner que es como el dueño del barco, ponemos si el embarque va por tierra o va por mar porque a veces enviamos producto por carretera, por ejemplo, de México o Estados Unidos, los contenedores pueden ir por carretera, ponemos a qué destino va, también le ponemos la fecha en que debe de llegar y le ponemos en qué puerto va a estar ese barco. Ese embarque no es necesariamente que salió de Ecuador y llegó a Estados Unidos, puede venir de Perú, para en Ecuador, de ahí para en Costa Rica, en el Pacífico, en Costa Rica por carretera lo puedo mover al Caribe, al Atlántico y en otro barco entonces ya se va a otro barco. Entonces es para que vean que los barcos pueden tener diferentes puertos de Sarte y todo eso debe estar acá. Si alguno de estos puertos está inactivo, las personas de esos países no podrían digitar el manifiesto porque les dice que está inactivo. Entonces, enviar fruta de un país a otro requiere toda una logística desde reservar el contenedor que salió de Estados Unidos en un barco y llegó al país hasta el hecho de ponerle fruta a ese contenedor, montarlo en un barco y que llegue a otro país. En productos era lo que les quería mencionar, entonces nosotros tenemos diferentes tipos de productos, todo lo que ven aquí en la, ajá, esos para abajo, todos esos son las nomenclaturas y los nombres y los nombres, ahí también les explico el código GTIN que les decía que es un código único a nivel mundial para este producto, también explicamos qué tipo de clase es, cuántos dedos de banana nos lleva, qué tipo de caja, qué tipo de tarima, etcétera, todo está en el sistema. Ok, entonces, este manifiesto de producción, la hojita de papel que ven aquí a la derecha abajito, es lo que yo voy a ingresar a este sistema en esta sección en la tablita amarilla que ven arriba hay una que dice manifiesto, ahí cuando, ajá, esa, correcto, cuando yo le doy clic acá voy a entrar a una pantalla donde voy a digitar todo lo que está en esta hojita de papel, acá a la derechita abajo donde están los códigos de barra y eso se me va a visualizar como lo tengo aquí a la izquierda. Entonces, si ustedes ven, empieza aquí en el número 1 en line a la izquierda izquierda, ajá, ahí, en el 1 y baja hasta el número 20. Entonces, yo les conté que había 20 paletas por contenedor. Aquí me está diciendo entonces qué producto llevaba cada una de las paletas, cómo se llama ese producto, me dice cuál es el código de la paleta. Si ustedes ven, este, empieza con el 6035 en la línea número 1 y termina con el 6042 en la línea número 20. Entonces, si ven los primeros dígitos 17, 44, 11, 37, 14, 8, siempre son los mismos, casi que 8 y 1, ajá, siempre son los mismos. A partir de ahí es donde yo voy a tener las variaciones. también aquí me dice cuántas cajas llevaba cada una de estas tarimas, me dicen qué fecha fue producido y si lleva etiqueta PTE ahí. Bueno, aquí también me dice a qué barco va, que es el DOLASTEC y me dice que fue del origen de la empacadora 53 que es Bernon. Entonces, toda la información la tengo ahí ya digitada. Cuando yo ya tengo todo digitado, ¿verdad? Me voy aquí donde dice ASN, que es ese número electrónico que les decía que este sistema Latin Trace le va a enviar a TRANSHIP para que TRANSHIP, que es nuestro sistema de exportación, pueda capturar toda esa información. Entonces, TRANSHIP es nuestro sistema de exportación porque es el sistema que va a llevar ese control de barcos y contenedores. Como les decía, los contenedores vacíos pueden salir de Europa o Estados Unidos, se ponen en un barco llegan a un país, por ejemplo, Costa Rica y al llegar a Costa Rica llevan un proceso de lavado y desinfección y desde ahí llevan un control logístico. Como cada contenedor tiene su propio código, entonces, gracias a este sistema de exportación se dice, este contenedor salió de Limón, Costa Rica a tal finca, digamos, a la finca Fortuna 110, no 104 y llegó a las 10 de la mañana de la finca Fortuna salió a las 2 de la tarde de nuevo a Limón y de ahí se embarcó en el Dol Caribe 110 el tal día a tal hora y todo lo que le ocurre a ese barco y a ese contenedor va a estar en este sistema. Entonces, ese sistema empieza desde que el contenedor se subió a un barco hasta que el contenedor se descargó en un barco vacío y lleno. Y así es como nosotros tenemos nuestro sistema de exportación. Una vez que el contenedor fue despachado en un destino Estados Unidos, Europa, Asia, este sistema deja de funcionar y ya ahí entra el sistema de Dol a nivel nacional. Entonces, por ejemplo, un contenedor que iba para Estados Unidos, a Wilmington, desde Colombia, gracias a este sistema sabemos toda la historia hasta que llegó a Wilmington. Una vez que salió del puerto de Wilmington, ya este sistema no lo tiene y eso ya no entra hacia nosotros que es Dol Tropical Products, sino que ya le entra a Dol Fresh Fruit, que es la sección de Dol en los Estados Unidos. Y ya ellos ahí llevan el control de ese contenedor a qué clientes envió, en qué equipo, a qué hora y demás. Ok, ¿cuáles son las aplicaciones de este sistema? Porque no solo nos ayudan aparte de trazabilidad, este sistema nos ayuda en las auditorías. Cuando tenemos auditorías hay que enviar una lista de todo lo que hemos vendido en un año, el auditor escoge ciertos ejemplos y en esos ejemplos yo tengo que demostrar no solo esta capacidad de trazabilidad donde yo sé de qué finca lo saqué, en qué fecha, en qué barco y a dónde llegó, sino también el sistema de facturación. Entonces, debo demostrarle con las facturas que el proveedor me muestra que yo se lo pagué, especialmente en lo que es orgánico o Fair Trade o Rainforest. Entonces, este sistema me ayuda con ese tipo de auditorías. También me ayuda con el pago de fruta proveedor. Si ustedes vieron, venía la razón social, la jurídica, entonces, cuando yo le voy a pagar al productor las cajas que él dice que me vendió, yo reviso este sistema porque todo lo que ese productor envió yo lo exporté. No puede haber algo que él diga que hizo que yo no tenga. Entonces, todo el paga basado en esta trazabilidad. También me sirve para el control de contenedores, ¿verdad? Porque entonces sé qué contenedor llegó a mi finca y qué contenedor salió de mi finca y me puedo dar cuenta si el contenedor salió a las 10 de la mañana, cómo es que no ha llegado al puerto a las 10 de la noche. O sea, ninguna finca está a 12 horas del puerto. Entonces, me sirve también para un control de la cadena de frío y de fruta. Y también me sirve para hacer reportes de volumen, ya sea por mercado, por tipo de certificación o por el origen. Entonces, yo tengo un histórico donde yo puedo ver año a año por tipo de finca y por país cuántas cajas me produce. Y lo puedo ver cuántas eran Global Gap, cuántas eran Prime and GFSI, cuántas eran Fair Trade, cuántas eran Rainforest. Entonces, en base a este sistema de trazabilidad podemos tener todo este tipo de aplicaciones. Y gracias o su mayor potencial también son los recalls. Cada vez que hay algún reclamo del mercado o algún recall que gracias a Dios nunca hemos tenido uno y esperamos seguir así por 100 años más. Esta es la base que nos va a poder decir entonces el origen y a dónde tenemos que actuar para empezar con la causa raíz. Hemos tenido reclamos asociados a inocuidad, que es este tema como por ejemplo llegó una araña en una caja de banana. Entonces, con ese código podemos ir a la finca y ya en la finca vemos qué acciones se pueden hacer. Puede ser que en el área de paletizado resulta que una de las NETs que estaban rotas por ahí entró la araña y entonces la acción correctiva va a ser reparar esa NET para que vuelva a quedar completamente cerrada esa zona. Entonces, sí nos puede servir para muchas cosas, no solo para cosas documentales sino para también acción en sí. Creo que hasta ahí está mi presentación. Espero que les haya gustado. Muy bien, pues en los próximos eventos también tendremos otra reunión de educadores. Por favor, pónganla en su calendario. Va a ser el 6 de julio. También miércoles. Estamos esperando que sea a las 2 de la tarde como esta. Y vamos a tener como invitada a Flavia Bordato. Ella es una productora e instructora en hidroponía de la compañía Patagonia Greenleaf. Y nos va a estar hablando de estos temas tan interesantes de producción hidropónica. También, si ustedes tienen algún tema de interés que quieran que nosotros abordemos en estas reuniones, por favor, déjenos saber. Les compartimos nuestros correos electrónicos de Davis, de Ricardo y el mío. Por favor, cualquier duda también que haya quedado del día de hoy que quieran compartir con nosotros, podemos tratar de responderla también por correo. Después, también tenemos un curso de capacitación para productores de la Alianza en Español. Va a ser a distancia, es del 7 al 8 de julio y las inscripciones están abiertas en nuestra página de internet. Y después, también vamos a tener en agosto, estamos programando un curso de capacitación, capacitando al instructor de la Alianza PSA. Este curso también va a ser a distancia y lo estamos programando y lo estamos programando tentativamente para el 15 al 18 de agosto de este año. También recordarles, como siempre, este es nuestro sitio de la Alianza. El sitio en español es es.producesafetyalliance.cornell.edu. Los invitamos a consultarnos también por ahí y a contactarnos a través de nuestras redes sociales. Pueden unirse a nuestra lista de correos para que les mandemos todas estas invitaciones, todos los eventos que tenemos. También pueden seguirnos en Facebook, en Twitter, estamos en Instagram y también tenemos videos educativos en YouTube. Adelante, Ricardo. Sí, muchas gracias de nuevo. Gracias, Mariana, por estos anuncios. El enlace para registrarse al próximo seminario que será el 6 de julio, como les decía Mariana, estará disponible pronto y se distribuirá a través de la lista de correos y también en nuestro sitio web. Nuevamente, muchas gracias, Arlene. Gracias a todos. Les deseo una buena tarde en sus respectivos países o buen día y también acá en los Estados Unidos. Tengan buenas tardes. Hasta luego. Gracias. Gracias, Arlene. Saludos a todos.